Muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los baricharas y especialmente a quienes están en Baricharte. Soy Saúl Gómez Calderón desde la ciudad de Bucaramanga y desde mi vida profesional como locutor periodista vinculado a la radio en la parte gerencial, también con mi desarrollo empresarial como director turístico, como empresario turístico en los últimos años y desde mi carrera profesional como economista y ahora como escritor. Felicito a Lucho Mejía, a todos los de Baricharte, a el Gartilerio Silva y a Corpo ECA que también hacen posible que este evento, que esta actividad cultural y artística salga adelante. Al Canal TV9, a Mirador Estéreo, a mi amigo Germán Carreño Jiménez y a todos los que hacen posible que este evento salga adelante. Les presento mi libro, Remesón y Desconcierto, una semblanza de la pandemia. Todo lo que debemos aprender, todo lo bueno, en lo económico, como acercarnos más a Dios, valorar la familia, valorar las amigas, cuidar el planeta, la generosidad, la gratitud, muchos temas más que vale la pena que este libro esté en su biblioteca. Adquiéralo aquí en Baricharte y muchas gracias por invitarme. Felicitaciones y que todos los años Baricharte sea la muestra y la representación de la cultura de Barichara para el mundo. Gracias.